Uno de los malhechores crucificados lo insultaba al dicierno. No eres tú, el decida, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero todo lo temble, papás. Ni siquiera tenés tú a Dios estando en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Irá ya esto de mediodía, y vinieron las tiendas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se ospreció el sol. El verde templo se rastró por medio. Y Jesús clamó a lo que vos contéjele el pijo. Padre, a los malos cinco mil dos mil espíritus. Y dicho esto, exilio. Tenga la fortuna y ponemos la rodilla. Gracias. 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 sienten en su cuerpo los latigazos de Cristo que le dieron al Señor hermanos estas personas han experimentado el dolor el sufrimiento de Cristo en sus mismas vidas muchos de ellos se han convertido al Señor viendo que esa película hermanos hermanos pues que bueno que muchos de nosotros nos convirtamos al Señor en esta semana santa porque vamos a presenciar en vivo ese acontecimiento de Cristo ese acontecimiento hermanos ese sufrimiento, ese camino que recorrió con sus distintas caídas con todos los sororos, con todos los salivazos con todos los latigazos, con los clavos que soportó con el mismo peso de la cruz, con el mismo abandono de sus seres queridos de sus mismos elegidos, de los apóstoles hermanos queridos hermanos, que ojalá a nosotros nosotros, a nosotros no nos ocurra lo que les ocurrió a las personas de aquel entonces que lo aclamaron como rey que le cantaron, pero después se dejaron de él pero después lo dejaron solo hemos pedido hoy a gritarle al Señor que viva hemos pedido hoy a gritarle al Señor osana en las alturas hemos pedido hoy a mover esas palmas hemos pedido hoy a permitir que nuestros corazones palpiten por la presencia del Señor en nuestras vidas hermanos pero lo vamos a seguir acompañando a Jesús cuando hay dolor, cuando hay enfermedad cuando hay muerte, cuando hay persecución cuando la economía no funciona hermanos cuando la dejo no deja la esposa cuando la esposa se marcha cuando el esposo no cumple con los deberes y la abandona cuando el amigo le traiciona hermanos cuando tiene dificultades cuando tiene alegrías en todos los momentos de la vida procuremos hermanos alabar y bonificar al Señor en todos los momentos y con nuestros amigos también tratemos de hacer lo mismo cuando el amigo está en la alegría nos compartamos con él apoyemos con él pero también con nuestra miseria también cuando está pasando una situación difícil hermanos hoy la iglesia nos pide una cosa que hagamos una muy breve homilía hermanos que hoy no nos estendamos en la predicación ¿por qué? porque ese relato de la pasión es muy rico en su contenido y espero que hayamos estado muy adentro pero no quiero terminar sino invitando a los hermanos para que experimentemos lo mismo y experimentar los niños hebreos y todas aquellas personas que salieron a recibir al Señor que no nos preocupan hoy pero no, que no, que no, que no, que no, que no por eso quiero que no salgan a ustedes también en este día y tendremos a Jesús que Él es el Rey Rey de Cristo y Señor de Señor digamos al Señor que es lo más importante en este lugar y lo más importante para nosotros y hermanos desde el día gracias al Señor que está aquí a veros y nos entiendan a Él y díganle al Señor que Él es el Rey que Él es el Señor y que Él es el Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos este tiempo sacado de la pasión nueva y la resurrección de los Señor para la preparación para el Padre pedimos al Padre que nos hagas la gracia de vivir en una oportunidad con los seres que se dirán diciendo Señor haznos un momento diferente ¡Gracias! 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 Por la iglesia el Padre Francismo y el Unismo Fabio el Padre José Móvaro la Comunidad de Ráez que durante 40 días se ha preparado para estas celebraciones la despadre la gran desgracia de ser luz y anuncia de la salvación que tu Hijo nos trae con ellos Señor haznos comunizar en ti por todos los países de la tierra en especial el nuestro y este tercer para que la muerte de su resurrección de Cristo nos traiga paz con gloria y posteridad oremos Señor haznos comunizar en ti por todos los que viven a la iglesia de nuestros pueblos para que la muerte de misericordia que vuelve esta semana les aniquen a volver a resucitar con Cristo por ellos por todos los que sufren la enfermedad los que sufren los ataques de la guerra del hambre o viven en condiciones nuestras pesas de esta comunidad para que con la ayuda de los demás puedan sobreponerse y salir adelante por ellos Señor por las familias cristianas de este tercer para que alivio juntos los acontecimientos de esta semana muramos en ellos las desesiones y renazcan al amor que Cristo nos da desde la cruz por ellos por nosotros que nos hemos preparado la plenaconesa para que vivamos estos días con la profundidad que requieren y logremos resucitar con Cristo por ellos Padre la gloria para que esta semana viviremos los ministerios más fundamentales de esta fe vamos a coger los peligros y responder a lo que los sostiene que lo pedimos con Cristo en su Dios amén